Vida es la vida Cuando la vives con Cristo Preciosa es la gloria Cuando vienes a Cristo en tu corazón Si aceptas a Jesús para la gloria Vida es la vida Y por la eternidad Se adorará Vida es la vida Cuando vienes a Cristo en tu corazón Si aceptas a Jesús para la gloria Vida es la vida Cuando vienes a Cristo en tu corazón